Y aquí en, perdón, allá en Coatzintla, un poste y un puente vehicular están a punto de caer. Con información de Roberto Aguilar Tolentino, habitantes de la comunidad de Corralillos recientemente reportaban el riesgo de que unidades de gran tonelaje circulen sobre un puente que está sobre la calle Francisco Villa, ya que podría hundirse. El agente municipal del lugar, Javier Chávez Hernández, dijo que el poste se localiza sobre la calle mencionada entre esa Bastián Lerdo de Tejada y Emiliano Zapata, lo que representa un serio peligro para decenas de familias. Además, señala que en ese mismo tramo hay otros dos postes que se encuentran en la misma situación, por lo que en total son tres, y este camino o el puente vehicular puede también caer. La comunidad podría quedar incomunicada con las intensas lluvias también que se han presentado durante las últimas horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.